¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Súcríbete! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Méntelo brazo! ¡Méntelo brazo al estómago! ¡Súmenlo, bien hecho! ¡Gira, gira, gira! ¡Mete un brazo, misa, tu techo! ¡Mete un brazo! ¡Mete un brazo, mi pecho! ¡Arte, gíralo! ¡Mete un brazo, tu pecho! ¡Mete, gíralo, para acá! ¡Mete, no te desgastes! ¡Mete un brazo, tu pecho! ¡Mete un muro! ¡Mete un muro! ¡Mira, guía! ¡Bien hecho! ¡Mira, guía! ¡Mora, guía! Daniel Rivera ¡Mira, guía! ¡Monta, le pide un brazo! ¡Una que es que es la delente! ¡Mate un sale, guía! ¡Me das comprendido! ¿¡Mira, guía, guía, guía! D О' el de la tierra! El de la tierra donde está, tomando. ¡Los es que le digas! ¡Mira, guía, guía! Tras el modo debo. Ahí gírate, ve. Así, así. No, no, no. Sí, sí, sí. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Gira, gira! ¡Gira! ¡Gira! ¡Salto, salto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Cala fuerte, rica! ¡Cala, cálala! ¡Echa el peso en él! ¡Jále! ¡No se sería muy lejos! ¡Feliz jefe! ¡Feliz! ¡Feliz!